Esta es la música de Éxitos 93.9 Éxitos 93.9 Cámbiate ya Hola, bienvenidos al concierto, ¿cómo están? Que la paz y el amor y el espíritu navideño estén con todas sus familias este y el último día de este año Ya, corta Nada más tienen que decir bienvenidos al concierto navideño con Ben Ibarra ¿Dónde está el espíritu navideño? Dali, Golo Barrera, escuchenos a las 5 de la mañana todos los días Soy Holly y quiero desearte la mejor navidad de todas las navidades habidas y por haber Que disfrutes esta temporada dando y recibiendo mucho amor y que solo venga lo mejor para el año 2011 Ya sabes, me encuentras en Éxitos 93.9 de 10 de la mañana a 3 de la tarde Y diviértanse con Benny Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tú a mí Caray Oye, ¿y qué tal la noticia de Thalía? De Thalía, ¿no? ¿Quién es otra? Gloria Trevi Gloria Trevi Muchas gracias Ah, perdón Tranquilas muchachas, es de confianza Bienvenidos, como ven, me la estoy pasando muy bien ya en esta Navidad Me puse a pensar, dije, Santa Claus tiene sus ayudantes y yo, ¿por qué no? ¿verdad chicas? Sonrían Muchas gracias a todos los que nos están viendo ahí en vivo en el concierto Soy Jaycey Cuevas todos los días de 3 a 8 Quiero desearles mucha paz, prosperidad en este diciembre y que el próximo 2011 se la pasen de lo mejor Vamos a disfrutar en grande este concierto con Benny Ibarra, vamos a gozarla Y el próximo año nos vemos porque vienen muchos conciertos espectaculares Y pues sí, espero que se la pasen muy bien en el próximo 2011 Chicas, despídense de la cámara, por favor Adiós Alberto, ¿y este año si ibas a ir a mi fiesta navideña? ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? El año pasado no fuiste, me quedaste súper mal Porque el año pasado no tenía ganas de ir Mira, no me digas eso que el año pasado me dijiste, hazme ponche, hazme pastelitos Y yo con todo ahí y tú nada que apareces ¿A quién le importa la navidad? ¿Cómo que a quién le importa la navidad? Un pasadero de dinero, regalito acá, regalito allá, comida, aquí comida, allá subes como 10 libras Alberto, pero la navidad es linda ¡Qué linda es la navidad! Sí, es bella la navidad Y para que vean, en realidad no es un Grinch No, la verdad es que esto es puro teatro, espero que les haya gustado nuestra minicomedia No, la verdad es que estamos muy contentos de que haya llegado la navidad Y poder compartirla con todos y cada uno de ustedes Sí, y todo el año pues disfrutando de muchos conciertos con éxitos 93.9 Y en este también, que se diviertan muchísimo, que se lo pasen de lo más divino Y feliz, feliz navidad y para el próximo año Felicidad, éxito, trabajo, dinero Un poquito de todo, amor y felicidad con la familia y amistades Lo más importante ¿De parte de? Marcela Luévanos Y Alberto Santillán Y todo Éxitos 93.9 Que disfruten el concierto, chao ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Carlos González de Éxitos 93.9 Y bueno, te invito para que me acompañes todos los domingos de 12 del día a 6 de la tarde Pero quiero aprovechar esta ocasión para desearte una muy feliz navidad Que la pases en compañía de quien más tú quieras y ames Y también te deseo las mejores cosas para el próximo año Que esto incluye salud, amor y mucho dinero Hay también muchas bendiciones Pero ahora vamos a disfrutar de este gran concierto con Benny Barra Esta es la música de Éxitos 93.9 Éxitos 93.9 ¡Cámbiate ya!